No estás escondido No ha habido un momento que te haya olvidado Hay esperanza En tu lamento, en tu quebranto Escucho tu clamor al suspirar Cuando me susurras que no puedes más Enviaré un ejército a echarte En la noche más oscura Te encontraré, te rescataré No hay distancia Que exista entre nosotros No estás solo Seré tu defensa, seré tu reposo Escucho tu clamor al suspirar Cuando me susurras que no puedes más Enviaré un ejército a echarte En la noche más oscura Te encontraré, te rescataré Marcharé hasta encontrarte En medio de la lucha más profunda Te encontraré, te rescataré Escucho tu clamor al suspirar Cuando me susurras que no puedes más Escucho tu clamor al suspirar Cuando me susurras que no puedes más Escucho tu clamor al suspirar Yo enviaré un ejército a echarte En la noche más oscura En la noche más oscura Te encontraré, te rescataré Marcharé hasta encontrarte En medio de la lucha más profunda Te encontraré, te rescataré En medio de la lucha más profunda En medio de un ejército a echarte En la noche más oscura Te encontraré, te rescataré Marcharé hasta encontrarte El bello de la lucha más profunda Te encontraré, te rescataré Serviaré un ejército alante En la noche más oscura Te encontraré, te rescataré Nunca dudes Marcharé hasta encontrarte El bello de la lucha más profunda Te encontraré, te rescataré Te rescataré Yo te rescataré Yo te buscaré y te encontraré Y extienderé mi mano Y te sanaré Y te salvaré Nada ni nadie me separará de ti Escucho tu clamar, escucho tu gemir El bello de la lucha más profunda En la lucha más profunda Te encontraré, te rescataré Te encontraré, te rescataré Te encontraré, te rescataré Amén. 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 Amén.